Minecraft, pero no puedo tocar el color azul ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay tanta agua? Y mi objetivo para este video va a ser intentar conseguir un diamante ¡Oh, qué es eso! ¡Es una isla! ¡Perfecto! Pero el problema es que ¿Cómo se supone que voy a llegar hasta esa isla si no tengo bloques? Pero se me acaba de ocurrir una idea Cada vez que alguien le dé like, me van a dar un bloque Así que dale like, dale, dale, dale ¿Qué? ¿Solamente 6 bloques? Bueno, tendrá que servir Así que vamos a intentar hacer un puente para poder llegar a la isla Y ya me quedé sin bloques, así que ya no puedo continuar Dale más like para que me den más bloques, dale, dale, dale ¡Oh, perfecto! Los bloques no paran de subir, esto tendrá que ser suficiente Y una vez en la isla, vamos a utilizar un bote para poder llegar a tierra firme ¡Oh, qué bien! ¡Ya estamos muy cerca! ¡Perfecto! Una vez estando en tierra firme, solamente nos queda encontrar un diamante ¡Oh, qué veo! ¿Acaso eso es un poblado? Nos dirigimos al poblado y ¿qué se supone que está haciendo un cartel en este lugar? El tesoro que estás buscando está justamente debajo Así que vamos a romper este bloque ¡Y no! ¿Qué está pasando? Minecraft, pero no puedo tocar el color violeta Fácil, ni que estuviera tonto para tocar ese color En este momento me di cuenta de que este reto no era tan fácil como yo creía Ya que según mis cálculos estaba como a un segundo de tocar el color violeta y perder este reto Desgraciadamente no tenía nada en mi inventario para poder salvarme Afortunadamente en esta cueva también había un esqueleto que tenía un arco encantado Con un poco de suerte, si ese encantamiento fuera retroceso Podría llegar a salvarme si el arquero me daba un flechazo en el aire ¡Qué mala suerte! No tenía retroceso Y ahora tengo dos problemas, no solamente estoy a punto de tocar el color violeta Sino que también me estoy quemando Realmente ya no sé de qué manera salvarme para no tocar el color violeta También en esta cueva había un creeper, pero ¿qué va a hacer el creeper? ¿Explotarme la cara? Eso no me sirve Lo único que se me ocurre es que si tuviera el efecto de levitación Podría llegar a salvarme porque no llegaría a tocar el bloque Así que gente, por cada like que le den a este video va a ser un segundo más de levitación Para que pueda salvarme de tocar el color violeta Minecraft, pero no puedo tocar el color amarillo ¿Qué es esto? ¿Pero por qué estoy en el medio del desierto? ¡Qué mal! Oh, en ese lugar hay un templo, pero el problema es que no puedo conseguir ningún bloque para llegar hasta allí No puede ser, estoy encerrado en este lugar Bueno, me da igual todo, vamos a saltar y... ¡Vamos! ¡Me he salvado! A medio corazón que me he quedado Oh, ahora mirando estos bloques de tierra me surge una idea Así que voy a agarrar todos estos bloques de tierra para poder utilizarlos para llegar al templo Oh, perfecto, en esta parte de arriba también hay más Genial, ahora ya podremos regresar Y hemos podido recolectar 10 bloques Así que nos vamos hacia el templo Oh, genial, acá hay más bloques que puedo conseguir Saltamos, agarramos todos estos bloques Y mi objetivo para este video va a ser intentar activar la TNT del templo No, no puede ser, me acabo de quedar sin bloques Pero tengo una idea, cada vez que toques la pantalla me van a dar un bloque Así que toca la pantalla, dale, dale, dale Oh, perfecto, los bloques no paran de subir Y ahora ya tengo bloques suficientes para llegar al templo Bajamos con cuidado y... ¡No, Creeper! Minecraft, pero no puedo tocar el color rojo Genial, esto va a ser muy sencillo Así que vamos a agarrar madera y... ¡No! ¿Qué está pasando? Toda la madera se ha convertido en redstone Bueno, no importa, vamos a avanzar y... ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha convertido en lana? ¡Nos está persiguiendo! ¡Vamos a correr! ¡Uf! Me salvé, pero todo se ha convertido en rojo ¿Qué está pasando? Y mi objetivo para este video va a ser intentar llegar al Nether Pero el problema es que ¿Cómo se supone que voy a avanzar si todo se transforma en rojo? Pero se me acaba de ocurrir una idea Cada vez que toques la pantalla me van a dar un bloque Así que dale, dale, dale ¡Genial! Los bloques no paran de subir ¡Oh, perfecto! Un bioma que no es rojo ¡Oh! Y justo ahí hay una aldea ¡No! ¡No, no, no! ¡Este bioma también se está convirtiendo en rojo! ¿Qué está pasando? ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! ¡No! Todo se ha convertido en rojo Y ahora no puedo salir de este lugar ¡Oh! ¿Pero qué veo? Eso es un portal, justo lo que necesito Pero el problema es que es un portal que está en ruinas Así que toca la pantalla para poder reparar el portal ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto! El portal ahora está reparado Entramos al Nether ¡Y sí! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Esto es rojo! Minecraft, pero no puedo tocar el color naranja ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay tanta lava por todos lados? Y mi objetivo para este video Vas a intentar conseguir un diamante ¡Oh! Allá a lo lejos veo agua ¡Oh! Y también veo una isla Pero ¿Cómo se supone que voy a salir de este lugar Si no tengo absolutamente nada? Pero se me acaba de ocurrir una idea Cada vez que toques la pantalla Me van a dar un bloque Así que dale, dale, dale ¡Oh! ¡Perfecto! Hemos conseguido 10 bloques Y con ello vamos a intentar llegar a la isla ¡Genial! Hemos llegado a la isla El único problema es que me quedé sin bloques Pero se me acaba de ocurrir una idea Para poder llegar hasta el agua Ya que puedo utilizar botes para poder llegar El único problema es que solamente conseguí 3 botes Así que cada vez que toques la pantalla Me van a dar un bote para poder llegar Así que dale, dale, dale ¡Genial! Estos botes son más que suficientes para poder llegar ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hemos llegado al agua! Ahora lo único que nos falta es conseguir un diamante ¡Oh! ¡Pero qué veo! ¡Es un poblado! Posiblemente en algún cofre haya algún diamante Así que entramos a esta casa ¡Y no! ¿Qué está pasando? ¡Porque hay un hueco! Minecraft, pero no puedo tocar el color blanco Fácil, en que estuviera tonto para tocar ese color En ese momento me di cuenta de que estaba a punto De tocar el color blanco y perder este reto Entonces pensé, si soy lo suficientemente rápido Podría utilizar el bloque que tengo en el inventario Para poder salvarme de tocar el color blanco ¡No! ¡Tenía un bloque! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! Justo en ese momento expliqué el creeper Y yo estaba cada vez más cerca de tocar el color blanco Y perder este reto Ahora bien, necesito ayudar un plan Para poder salvarme de tocar el color blanco Antes de que llegue al suelo El único problema es que no tengo ningún objeto Que me pueda ayudar en el inventario Así que lo único que se me ocurrió Es tratar de romper el bloque de nieve antes de caer Y así salvarme de tocar el color blanco ¡Vamos! ¡Mmm! Nuevamente eso estuvo demasiado cerca Pero mi mala suerte no acabaría allí Ya que además del creeper había un shulker Que me puso el efecto de levitación Con lo cual, aunque no haya tocado color blanco Probablemente voy a morir una vez que se acabe el efecto Así que gente, por cada like que le den a este video Va a ser un segundo más de caída lenta Para que pueda sobrevivir a esta caída ¡Dalala! Minecraft, pero no puedo tocar el color verde ¡Oh no! ¡Esto va a ser muy complicado! Y mi objetivo para este video Va a ser conseguir un diamante Pero, ¿cómo se supone que voy a salir de este lugar Si todo es verde? Un momento, quizá talando este árbol Puedo conseguir algunos bloques para poder avanzar ¡Oh no! ¡Me acabo de quedar sin bloques! Pero se me acaba de ocurrir una idea Cada vez que toques la pantalla va a aparecer un keeper en este lugar Así que dale, dale, dale ¡Oh no! ¡Han aparecido demasiados! ¡Uf! ¡Me salvé! Pero por lo menos hemos conseguido unos cuantos bloques ¡Oh no! Acá hay demasiado verde y lo más probable es que me quede sin bloques nuevamente Pero se me acaba de ocurrir una idea Así que toca la pantalla para eliminar todo lo verde de esta zona ¡Dale, dale, dale! ¡Oh perfecto! Todo lo verde ha desaparecido Y ahora puedo caminar tranquilamente ¡Oh no! ¡Lo verde está regresando! ¡Esto fue mala idea! ¡Corremos! 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 ¡Sí! ¡Una cueva! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Eso es un diamante! Pero el problema es que no tengo pico para poder picarlo Así que toca la pantalla para darme un pico ¡Dale, dale, dale! ¡Oh no! ¡Eso no es un pico! Minecraft, pero no puedo tocar el color negro Así que vamos a comenzar ¡Wow! ¿Por qué hay ovejas negras en este lugar? Eso estuvo muy cerca así que tenemos que tener más cuidado Así que vamos a talar ¡No! ¿Por qué se ha convertido en un Enderman? ¡Corremos! 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 ¡Que me persigue! ¡Uf! Parece que lo he perdido y estuve a punto de perder Y mi objetivo para este video es llegar al Nether Lo cual se está complicando porque están pasando cosas raras Así que vamos a agarrar esta madera ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ahora se ha transformado en carbón! ¡Un momento! Parte del suelo se ha transformado en lana negra ¡No! 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 ¡Ahora me está persiguiendo! ¡Uf! Eso estuvo muy pero muy cerca Y todo se ha convertido en color negro Pero el problema es que ¿Cómo se supone que voy a avanzar Si no puedo salir de este lugar? Así que cada vez que alguien toque la pantalla Voy a recibir un bloque Así que dale, dale, dale ¡Oh! Genial, hemos conseguido 30 bloques Así que ahora podemos avanzar ¡Oh! Genial, un portal en ruina, justo lo que necesito Así que toca muy rápido la pantalla para poder repararlo ¡No! ¡Es una TNT! Minecraft, pero no puedo tocar el mismo color dos veces ¡Oh! No, todo es piedra ¿Qué es este spawn? ¡Oh! Genial, justo debajo tenemos agua ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Qué suerte! Pensé que no llegaba Y esto funciona de la siguiente manera Si por ejemplo estoy tocando el color gris Luego salgo y vuelvo a entrar ¡Voy a morir! ¡Oh! Pero que veo ¡Genial! ¡Es una aldea! ¡Oh! Y tenemos un cofre El cual no está mal Pero podría haber estado mejor Y mi objetivo para este video Es intentar conseguir un diamante ¡Oh! No, cambiamos de color Ahora no puedo tocar el color gris ¡Uf! Eso estuvo demasiado cerca Ya que por poco vuelvo a tocar el color azul Esto ya se está moviendo bastante complicado Así que voy a recolectar toda esta arena Para poder avanzar ¡Oh! Genial, me acabo de encontrar con otra aldea Así que voy a intentar acabar con este golem ¡Oh! No, 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 no! Corremos, corremos, corremos ¡Uf! Eso estuvo demasiado cerca Hmm, anteriormente ya había tocado el color amarillo ¡Oh no! Sí lo había tocado Lo usé para cerrarme del agua ¡Uf! Eso estuvo muy cerca Ya que estuve a punto de tocar ese color Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer